¿Qué es lo que se hace para valorar algo? Para valorar algo, primero hay que conocerlo. Y cuanto más lo conocemos, mejor podemos cuidarlo. Conocer y comprender y ser parte de estos procesos naturales ayudan a los niños, a las niñas, a los adultos a defender y a cuidar el medio en el que vivimos. Todos, plantas, árboles, animales, seres humanos formamos parte del ecosistema. ¿Y qué es el ecosistema? Bueno, en el video que vamos a ver a continuación te lo mostramos. Millones de años de evolución natural han dado como resultado una amplia biodiversidad. Pero, ¿qué es la biodiversidad? Bio significa vida. Y diversidad significa variedad. Esto quiere decir que la biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos. El hombre, los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos que viven en el planeta Tierra. Organismos vivos tienen relaciones entre ellos y que dependen unos de otros. Además, interactúan con el aire, el agua y el suelo que los rodean. Los seres humanos somos parte de la biodiversidad y gracias a ella podemos subsistir. Los seres vivos nos necesitamos mutuamente para conservar y mejorar nuestras vidas. Y sobre todo, para seguir existiendo. La biodiversidad permite regular el clima, purificar el aire, fertilizar el suelo, polinizar los cultivos y su conservación es fundamental para todos los habitantes de nuestro planeta Tierra. ¿Viste la cantidad de desperdicios plásticos que se generan en un día en una casa? No te preocupes. Hoy tenemos un proyecto. Ecoladrillo. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Una botella plástica. Y dentro de ella vamos a ir colocando los desperdicios de plástico, de nylon, de envoltorios. Todo lo vamos colocando dentro de la botella y lo vamos a presionar con un palito, con una rama. Yo uso esta cuchara para que quede bien comprimido. Entonces, este ecoladrillo va a quedar tan resistente como un ladrillo normal. Una vez que llenamos la botella, no quieran saber la cantidad que entra en una botella. Una vez que llenamos la botella, la tapamos y esta botella puede ser utilizada en la construcción de una casa. ¿No les parece increíble que de todos los desechos podamos armar algo que sirva para construir? Pero además, quiero compartir con ustedes otra enseñanza, tan importante como esta. Quiero que me acompañen a ver cómo podemos hacer una huerta en espacios reducidos. ¿Vamos? Hola, mi nombre es Ricardo. Yo Emiliano. Emiliano es mi hijo. Y vamos a hacer juntos una huerta para espacios reducidos que puedan tener en su casa, hogar, departamento. Bueno, para ir juntando un poco los materiales vamos a mostrarles. Precisamos una caja de madera de verdulería. ¿Tenemos tierra preparada? Bien preparada. Eso es tierra de un compost ya envejecido, está mezclado con tierra común y compostaje que venimos haciendo en este espacio. Si bien acá el compost es grande, con todo lo que sobra del hogar es suficiente para hacer un compost lindo y mezclarlo con suelo común. Esto ya es un suelo compostado mezclado con suelo común. De muy buena calidad. A ver, Emiliano, ¿cómo preparamos? ¿De la caja de madera? Esto es una tela de una manta térmica pero también puede ser una friselina o un nylon que va a ir de base a la caja de madera. Se acomoda bien en la base cosa que la tierra no se nos vaya por debajo y la tela o el plástico tiene que tener agujeritos como para que pase el agua. A este espacio acá lo vamos a estar rellenando de nuestro sustrato, de nuestra tierra para poder sembrarlo que vamos a preparar. Bueno, acá vemos a Emi esforzándose para llenarlo. Tranqui. Lo que vamos a intentar es todo lo que es grueso, los pedacitos más gruesos se separan y que quede lo más finito posible el suelo. Que no haya ramitas ni restos vegetales. Por ahí los restos vegetales tienen muchos insectos y nos van a comer los plantines. Allá está nuestra mascota, macacha. Perfecto. muy bien. Que no queda ningún palito. Sí, más o menos de profundidad tiene que tener unos 10 a 15 centímetros. Estos son unos 10 centímetros de tierra más o menos. Y hoy vamos a preparar cebolla de verde. Esta es una cebolla común, vieja. la compramos de sobra en las verdulerías que salen muy económicas y se les corta la parte de abajo, la parte de arriba y se planta. Sencillo. ¿Está bien? ¿Planta una o? Sí. Ahí está. Perfecto. No tienen distanciamiento mínimo. Pueden ir pegaditas una de la otra. Simplemente tenemos que tener en cuenta que la parte de abajo siempre vaya para abajo. ¿Sí? Y ahora tenemos Esas son semillas que la reparte Pro Huerta. Esas en este caso es lechuga. Y de forma bastante sencilla colocamos dos o tres semillas por abajo cada 20 centímetros. Acá vamos a preparar cada 20 centímetros hacemos un agujerito apenas profundo y una penita. Apenita, apenita. ¿Sí? Muy bien. Apenita, apenita. Se ponen dos o tres semillas por agujerito. ¿En algún otro lado? Acá al medio. Y allá en la punta pusita. Se tapa y se riega con poca agua. El riego dejamos el agua ya. Después lo riega se lo riega una vez hasta que germine y luego cada 15 días. Y ahora vamos a ver el resto de las plantineras. Bueno, este es un espacio que tiene una huerta agroecológica. Hacemos todo verdura para autoconsumo y se venden los excesos. y este es nuestro plantineros. Y este es nuestro plantineros. En este caso como nosotros tenemos espacio podemos trasplantar. Pero acá tenemos cebolla acelga ya germinando. En este caso están muy juntitas porque nosotros después trasplantamos repollo más cebolla. en el grín de la cebollita. Esto en 15 días va a estar para trasplantar. Y acá tenemos esto es kale. ¿Sí? Hermoso. Bueno, espero que hayan disfrutado el video y ante cualquier duda estamos para su servicio. Buenísimo todo lo que estamos aprendiendo y qué importante que es esto de elaborar nuestros propios alimentos. ¿No? Esto de trabajar ahí con la tierra con nuestras manos porque es otra forma de aprender justamente cuidar lo que conocemos. Y esto de la tierra y de proteger me hace acordar ¿Ustedes saben lo que es un área natural protegida? Un área natural protegida es un espacio físico al que por su gran valor en flora en fauna autóctona se la cuida y en realidad se limita a la intervención humana. Nosotros en nuestra provincia contamos con 58 áreas protegidas. Una de ellas es el Parque Enrique Verduc al que los invito ahora a conocer para irnos a una pausa. El Parque Escolar Enrique Verduc nace en 1928 a partir de la donación hecha por el filántropo que le da nombre de 600 hectáreas de terreno al Consejo General de Educación. Ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Paraná se accede por la Ruta Nacional número 12. Nos interesa mostrar la posibilidad de construir con materiales naturales. Conservan fresca la habitación en verano y cálida en invierno. Son materiales de bajo costo y alta calidad y permiten reciclar elementos. Aquí se pueden realizar distintos tipos de actividades. Avistaje de aves En el parque hay más de 200 especies de aves del total de 300 que tiene la provincia. Caminatas por los senderos reconociendo flora y fauna local con o sin guía. Acampar en el predio durante todo el año. Además el lugar cuenta con otros espacios naturales que pueden disfrutarse. Dentro del parque hay espacios educativos y comunitarios específicos. Desde hace unos años se recuperó un terreno para ser utilizado como espacio de encuentro para comunidades originarias con el objetivo de recuperar la cosmovisión nativa. Este área natural protegida es un espacio para enseñar y aprender la experiencia de la diversidad tanto natural como cultural de nuestra provincia. apasionante todo lo que aprendimos con este material pero ahora los invito a una pausa y enseguida volvemos con más contenidos en Casa TV 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 ¡Suscríbete!